Esto ya lo había decidido nuestra federación y lo único que ha hecho la asamblea nuestra es ratificar la adhesión del gremio no docente Río Cuarto a lo resuelto por nuestra federación en adhesión al paro de la CGT y en realidad de todo el movimiento obrero porque las distintas fracciones que hoy componen el movimiento obrero adhieren a este paro. ¿Cuál es el balance que se ha hecho en la asamblea sobre la toma de la Universidad Nacional de Río Cuarto? Nosotros participamos muy poco como sector, hubo algunos compañeros que si vinieron a título individual fundamentalmente a participar en las asambleas, nosotros el informe que dimos lo dimos desde afuera fue un informe de lo que hicimos nosotros y en realidad al no haber participado en ningún momento ni de las previas ni de las posteriores, no podemos hablar nosotros sobre los objetivos que se buscaron. Sí, hay dos hechos que fueron concretos. Primero empezó como una toma del movimiento estudiantil y luego un propio comunicado de la FUR aclaraba que había cedido la conducción de la toma en una asamblea social. Y segundo que si el primer origen era la defensa de la educación pública, luego se fueron agregando temas que se empezaban a deslizar hacia otras discusiones, muchas de las cuales no hay solución ni dentro del sistema universitario ni dentro de nuestra propia universidad. Pero digo, esto lo digo viendo por lo que a uno le llegaba como espectador. Yo no participé nunca, nunca supe ni el origen ni el objetivo de muchas cosas que pasaron acá adentro.